Buer, nunca esté mal, yo quiero más y más de Cristo Un precioso canto, cantamos en esta mañana ¡Aleluya! Alávelo con todo su corazón en esta mañana ¡Aleluya! Santo, digno A una sola voz cantamos, digno, ¡vamos! Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco a un hombre de poder ¡Lárgatelo! Su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento Su gloria es más Él nunca termina Él nunca termina a su amor Él nunca termina a su amor En Él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Tu gloria es más que el mar El duque termina su amor En él puedo yo confiar Gracias te doy Eleva tu voz iglesia dilo Gracias te doy Diga por la vida Por la vida que tú fiestas Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor 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 ¡Qué felicidad! ¡Vamos iglesia! ¡Declárenlo! 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 El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Vamos! 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 ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Vamos! ¡Sí, sí, es poder de Dios! ¡Sí, sí, es poder de Dios! ¡Señor! ¡Señor! ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¡Señor! ¡Señor! Mi señora, ¿qué iremos si solo tú tienes? ¡Espíritu Santo! ¡Oh! ¡Te enamé, enamé! ¡Te enamé, enamé! ¡Viva la gloria de Dios! ¡Espíritu Santo! ¡Oh! ¡Lléname, lléname! Lléaname con tu poder Lléname con tu poder Al poder, vamos iglesia Al poder del Espíritu Santo 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 Así, así, así Así, 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 así se alaba Dios Vamos Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Vamos, eso Alábalo, 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 alábalo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Él está aquí, él está aquí, él está aquí ¡Vamos! Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Él está aquí, él está aquí, él está aquí, está aquí, está aquí ¡Alobalo! Poder y de Dios Poder y de Dios, poder y de Dios, poder y de Dios, poder y de Dios, la gloria 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 de ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mi Cristo vive, a su nombre gloria Mi Cristo sana, a su nombre gloria Mi Cristo vive, a su nombre gloria ¡Eso! Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está de este lugar! ¡Está de este lugar! ¡Está de este lugar! ¡Está de este lugar! ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! 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 y se le besó y le daba la já y le daba la já y le daba la já ¡Azá! ¡Me cursi me daba un mar! 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 ¡Lo lávelo! ¡Senta una, senta una, senta una, senta una! ¡Suscríbete! 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 Ahí está la gloria de Dios, ahí está la mano poderosa Amado mío, amado mío, amado Deja que la gloria del Señor tome el control de tu vida Deja que la gloria del Señor tome el control de todo Deja que la gloria del Señor tome el control del ministerio Deja que la gloria del Señor tome el control de tu familia Vamos iglesia, hable con Él Vamos iglesia, practica con tu amado Cuéntale a Él, cuéntale a Él Todo lo que pasa en tu vida Cobran, cobran, chaní Él quiere llenar tu corazón Él quiere llenar tu vida Él quiere llenar tu vida Él quiere llenar tu familia de gozo El Espíritu Santo está orando El Espíritu Santo está orando A favor de tu vida A favor de tu familia Solo crea, lo 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 crea El Espíritu Santo está orando El Espíritu Santo está orando Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Tú estás aquí Tú estás aquí Y mi Señor No te puedo ver Pero te puedo sentir Que estás aquí No te puedo ver Pero te puedo sentir Que estás aquí De declarar Tu que vienes por un milagro Créalo Tu que vienes por un milagro Créalo Tu que vienes por una sanidad Créalo Hoy vas a salir libre Hoy vas a salir sano Declarate libre En el nombre de Jesús Tú que me estás escuchando Tú que me estás viendo Créalo Cuéntale si quieres al oído Cuéntale las cosas que hay en ti Cuéntale las cosas que hay en ti Las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazte un compañero Ser igual Gracias Señor Gracias Jesús Te damos honor y gloria Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor